Es impresionante cómo el humano se inventó un teclado de un metro y medio y técnicas para tocar el piano que permiten dominarlo con estas pequeñas dos manos. Y sí soy consciente que hay personas que tienen las manos más grandes que envidian. Para hacer eso, sí se necesitan técnicas virtuosas, de verdad. Otra verdad es que se necesita practicarlas. Pero la verdad más importante es que hay que entender todo eso antes de empezar. En este video analizaremos arpegios largos. Y arpegios con acordes quebrados. ¡Vamos! Los acordes quebrados o arpegios quebrados. Aunque comparando con los arpegios largos, los quebrados parecen fáciles, pero a veces traen más dificultades y tensiones de lo que uno se puede imaginar. Se trata de la tensión de la palma de la mano. De eso uno puede no darse cuenta al principio, pero seguramente adelante algún calambre o dolor se los dará a entender. Lo importante aquí es no fijar ninguna posición de la mano, mientras que se desplazan por el teclado. Mejor dicho, se trata de ser flexibles y no parar el movimiento natural de la mano, su desplazamiento por el teclado. Vamos a verlo más de cerca. Aquí tenemos la mano relajada. Cuando se necesita extender algún dedo, la mano recibe una leve tensión. Es leve si se suelta enseguida. Pero si sin darse cuenta, no la sueltan y siguen insistiendo, es ahí cuando empiezan a acumularse las tensiones. Y no es para nada buena. En los arpegios todo el tiempo estamos alcanzando alguna nota, pues no todo está cerca. Pero es muy importante entender que son relaciones cortas, conexiones cortas. Entonces, ¿cómo ves el proceso? Tocamos una nota, nos extendemos hacia la siguiente, la tocamos. Estamos relajados. Nos extendemos hacia la siguiente, tocamos. Relajamos. Extendemos. Tocamos y relajamos. Esa serie de acciones, tocar, extender, tocar, relajar, extender, tocar, relajar, es lo correcto. De hecho, ese tocar, relajar es supremamente importante. Es muy fácil de entender, es muy claro. Pero si no sucede, desde un principio vienen todos los problemas de las tensiones. Como ya dije, al principio no se siente. Pero después ya viene con dolores, bloqueos, tensiones y hasta lesiones. Pero al sentir el método de tocar y relajar, las manos serán felices y tocar el piano será una delicia. La práctica será eficiente y productiva y los llevará a la perfección. Ese fue el truco de los arpegios quebrados. Y de hecho se usa en muchas otras técnicas. Pero pues para eso son las escalas y arpegios, para usarlo en otros lugares. El combo de los ejercicios que ya algunos conocen de otros videos será similar. Diferente articulación, staccato. Dos staccatos y dos legatos. Y al revés, dos legatos y dos staccatos. Organizaciones estructurales con pausas. Y de último, los ejercicios rítmicos. En los ejercicios rítmicos les daré un comentario de más. Precisamente pueden ser muy buenos para practicar lo que ya les había dicho. El método de tocar y relajar. Entonces aquí es importante ponerle cuidado a la semicorchea. Que es la representación de la acción de la extensión. Tocamos la primera nota. Y rápidamente se hace el movimiento de la extensión para llegar hacia la nota siguiente. Donde nos relajamos. Otra vez el movimiento rápido y la relajación. Movimiento. Relajación. 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 Si notan que la mano está relajada entre todos los movimientos. La palma no está tensionada. Se recoge sola. Y los arpegios largos. El que más se divirtió con ellos fue el famoso Frédéric Chopin. Y pues él sí demostró que se puede hacer música con eso. Para los que apenas empiezan su encuentro con estos arpegios. Les puede parecer tremendamente difícil. Aterrorizante. Y sí lo será si nos siguen unas recomendaciones desde el principio. Lo más importante es que hay que entender que no todo se debe alcanzar con los dedos. Por ejemplo, tenemos una triada. Que se conectará con la siguiente. Y la idea es desplazarse gradualmente por el teclado. Y como conseguimos ese legato por todo el arpegio. Empezando lentamente. El trabajo más grande lo harán aquí sus oídos. Porque tienen que escuchar atentamente la última nota de la posición. Que en este caso sería Sol. Para conectarla con la primera nota de la siguiente posición. Que sería en este caso Do. Llegan hacia Sol. La escuchan, la escuchan, la escuchan, la escuchan. Y conectan con Do. En esas dos notas. En esa conexión. Es ahí donde se pueden encontrar los problemas. Y la razón principal de ello es que no terminan de escuchar la Sol cuando ya pasan hacia Do. Y no olviden el desplazamiento gradual de la mano por el teclado. Pueden poner en práctica sus oídos de la siguiente manera. Llegamos rápidamente hacia Sol. La cantamos mientras que nos preparamos para la siguiente posición. Y así sucesivamente. Tienen que escuchar esa Sol. Sol. Y más rápido. Y sin la pausa. Con la mano izquierda es un poco más fácil. Solo se trata del desplazamiento gradual de la mano y las posiciones. Bueno, pues casi lo mismo. Y también escuchar la posición y la conexión de Do con Mi. Y... Última cosa supremamente importante. Piensen por posiciones. Y en el momento de la conexión entre ellas, no cambien la dirección de la mano. En resumen, tenemos los movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tenemos ciertas posiciones por todo el teclado. Con este ejercicio pueden sentir la posición y el movimiento continuo de la mano. El arpegio largo es definitivamente ese ejemplo de la importancia de sus oídos en la práctica del piano. Todo eso de la técnica de la velocidad de los dedos no puede funcionar al 100% si no está involucrado su oído al 200%. Algunas preguntas, sugerencias, si les gustó el video, compartanlo, suscríbanse y hasta pronto.